saludos cordiales seguidores de mi canal greco romano historia y total world bienvenidos estamos una vez más en otra repetición de batalla en esta ocasión vamos a ver una que nos ha enviado levino kiev con esparta contra aniel tutmosis con navatea ambos del clan roma a eterno es decir el clan del canal vamos allá de repetición bueno va a ser una una batalla bastante curiosa la verdad esparta ya saben que es una facción muy potente navatea no se queda atrás porque bueno tiene piqueros tiene unidades con hacha que tienen perforación de armadura también tiene unidades de catafractos tanto con camello como con caballo por tanto son ejércitos bastante polivalentes ejércitos que son capaces de hacer muchísimas cosas y bueno estamos utilizando ahora mismo un preset que me ha enviado catulu que tengo entendido que lo hizo también con grey así que bueno combina lo mejor de ambos como decirles ambos ambos señores no sé qué ver utilizar para referirme al hecho de que los dos hagan presets bueno aquí tenemos entonces caballería caballería noble navatea y camellos camellos acorazados también navateos como pueden ver unidades muy potentes unidades con cota de malla con lanza y por supuesto con el camello que tiene esa capacidad de básicamente fastidiar a los caballos no sea impedir que los caballos puedan hacer su trabajo espantarlos darles miedo a aterrorizarlos y en definitiva es un camino seguro a la victoria si sabe maniobrar bien con esos camellos bien por aquí tenemos guerreros con hacha navateos dos unidades luego viene una unidad adelante de guardia de palacio de requem que son están muy bonitos de hecho porque estoy utilizando un mod que añade texturas hd para todo este tipo de armaduras y bueno por acá tenemos unidades de arqueros pesados navateos honderos arqueros pesados navateos y honderos fíjense ustedes cómo está combinando a las unidades no honderos con con arqueros luego siguen piqueros del desierto por aquí hay piqueros del desierto piqueros del desierto y piqueros del desierto siento que el vuelvo está un poco suave así que le voy a dar más volumen un poquito ahí nada más para que se sienta la música del rome 1 tenemos atrás opritas del desierto y caballería noble navatea que tiene no son catafractos pero si es una caballería muy potente con bastante capacidad miren qué gracioso sea esto hay el hombre en medio de la de las orejas del caballo bien yo que me río sólo aquí de las cosas que voy viendo lanceros acá medio acorazados caballería noble navatea en el flanco guerreros con hacha navateos y una unidad de guardia de palacio de requem que son de estilo o político vale esa es la magia de estas unidades son orientales pero su formación su estilo de combate es el de una falange o crítica así que bueno muy bien vamos a ver ahora el ejército que está adelante el ejército espartano tiene por aquí unidades de peltastas periecos adelante de ellos tiene unidad de lanceros periecos luego siguen las escaramuzabras de gorgo arqueros mercenarios cretenses y al que los mercenarios cretenses varias unidades caballería por aquí caballería de ciudadanos lanceros periecos peltastas periecos y las unidades de espartanos aquí los pueden ver héroes de esparta todos son héroes de esparta opritas espartanos y que más si opritas espartanos y bueno escaramuzabras de gorgo que aparecen porque son las que están delante pero en realidad son todos opritas espartanos héroes de esparta la unidad del general que yo creo que la va para salvar en esta batalla y más caballería de ciudadanos en el fondo aquí las tienen caballería de ciudadanos muy bien vamos a ver entonces la batalla a ver cómo se desarrolla esto a ver quién gana y cómo gana esa es la clave de estas batallas le deseo lo mejor a precisamente esparta miren esos jabalíes allí que andan por el medio del del campo de batalla sin atacar muy diferentes a los jabalíes que aparecen en assassin cree que siempre son 100 muy molestos muy pero muy molestos a mí me encantaría descubrir algún modo yo tengo un modo para facciones helénicas pero me tendría un mod que por lo menos hiciera que esparta fuera menos uniforme porque es que es demasiado uniforme o sea tienen todos la lambda deben tener otros símbolos también en los los aspis los escudos bien van avanzando van avanzando por acá con razón tenía poco volumen el juego tenía muy poco volumen bueno no importa ya le hemos descubierto y lo hemos puesto va la caballería avanzando hacia el flanco caballería que avanza hacia el flanco camellos también van allí en medio de las unidades de infantería podría sacar una imagen de portada por acá precisamente con los camellos y el fondo la infantería vamos a ver a alejar un poco alejar un poco esa cámara así ponemos navatea versus tal bien vamos a ver cómo se desarrolla la batalla la facción oriental archi oriental una facción árabe acuérdense que los navateos son árabes son árabes del desierto de jordania es una facción que básicamente empezaron a refinar su su civilización gracias al contacto que tuvieron con las ciudades griegas del lado de cápolis en cerca de galilea y demás también el contacto que tenían con roma recuerden el gran puerto romano de cesarea y bueno parece que van a empezar a disparar están disparando los las banderas de gorgo y los arqueros critenses van haciendo algunas bajas por lo que navatea decide avanzar con una unidad de hoplitas de hoplitas del desierto vamos a ver cómo continúa esto porque de momento va todo muy tranquilo no está avanzando con esa unidad quizás un poco para repeler a los proyectiles o para atraer los proyectiles pero el espartano no se deja atacar y bueno básicamente los disparos van hacia el fondo el espartano avanza con una unidad lo cual repele un poco esta unidad esta unidad la está colocando para absorber disparos pero no le está sirviendo de nada porque es que no la están ignorando siguen disparando las unidades que están en el fondo y las caballerías bueno se mantienen de momento si tuviera jabalina quizás podría acabar con esta unidad cuanto antes pero quizás no es la intención vale la intención de esta unidad es tentar a los espartanos a salirse de la formación pero no lo va a hacer no lo va a hacer ya lo hubiese hecho puede que se sienta tentado no tarde o temprano se puede tentar por ello pero por lo que vemos no lo está haciendo y más bien yo creo que está afectando fíjense que dice entusiasta enemigo numeroso cerca y bueno ha comenzado el combate combate de falange contra falange los proyectiles están eliminando también algunas unidades los sonderos y arqueros han eliminado también a una unidad de cretenses vamos a ver quién prevalece en este campo de batalla los proyectiles no solamente caen contra las unidades de proyectil sino también contra las unidades de infantería el nabateo avanza ahora va allí con su línea de infantería y también con los flancos vean ustedes los flancos que van avanzando allí con los camellos y con todo lo demás detrás los camellos no están avanzando en la caballería tampoco solamente los están manteniendo en esa posición y ya y aparentemente se va a producir la carga de infantería porque el nabateo parece que no se fía mucho de sus unidades y decide entonces avanzar con las picas avanzar con infantería manda proyectiles también jabalinas en el momento que hace la carga contra los periecos ese es un combate que creo tiene perdido los periecos los camellos maniobran probablemente trate de alcanzar a la caballería griega la otra caballería griega está posicionada pero de momento no hace mucha cosa aquí han formado los proyectiles un poco para repeler cualquier avance de caballería que venga en esta dirección y de momento se da un combate entre las picas de la facción navatea contra esparta que dicho sea de paso está allí no está en falange no está en falange sino que bueno es una falange obviamente porque son hoplitas pero no tienen activo el tema o sí 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 lo tienen lo que pasa es que hay unidades que están en medio que son precisamente los hoplitas del desierto o sea que las los piqueros vienen a complementar a esas unidades por acá sean las cargas una carga de la caballería navatea bien potente contra la retaguardia esta unidad que se está escapando pero que yo creo que no va a conseguirlo y va a recibir el impacto igual ahí está muy bien los generales están levantando estandarte están tratando de mantener allí de reagrupar de mantener esa formación como sea la caballería griega alcanza a los proyectiles navateos pero por acá ven ustedes como el otro flanco está prevaleciendo navatea precisamente está acabando con la caballería de ciudadanos y con unidad de peltastas periecos a la vez que el general ha logrado cazar a la unidad de cretenses por tanto va a tener la ventaja navatea desde el principio ya la tenía pero se va a decidir mucho más en un momento que ya no haya caballería espartana muy bien vamos a ver porque las caballerías espartanas que queda todavía la están tratando de mover esparta no es tonta o sea no no quiero dejar allí a estos jinetes peligrando y por acá ven ustedes como a pesar de todos los hoplitas los hoplitas del desierto no pueden competir contra los hoplitas espartanos por lo que sabiamente ha puesto allí los piqueros del desierto e incluso los piqueros del desierto también están bastante jodidos y va a esperar bueno va a tener que definir su combate con caballería e incluso vienen unidades de caballería de caballería de ciudadanos cargando contra una retaguardia de infantería navatea que está combatiendo y eso es suficiente como para hacer que esas unidades comiencen a parpadear por otro lado retaguardia se dan otra serie de combates combates muy interesantes sobre todo por las unidades de hacha que tienen combate cuerpo a cuerpo con bonificación por penetración por armadura y las caballerías por supuesto que van a ir cargando en las retaguardias de los espartanos haciendo ese yunque y martillo cazando también a la caballería espartana que está por aquí la caballería de ciudadanos veamos por qué yo creo que lo que va a pasar en esta batalla es que eventualmente esparta va a perder perdón navatea va a perder su centro porque los falanges no son capaces de competir contra unidades espartanas pero ojo cuidado con las unidades que tienen hacha y que son por tanto más maniobrables frente a las falanges espartanas porque ahí podrían hacer muchísimo daño y también por supuesto la caballería que está resultando decisiva ya que esparta no tiene como contrarrestar a esto no la caballería espartana por otro lado tiene ventaja por la lentitud de las unidades de pica vale parece que parece que janiel no sabe mover mucho las unidades de pica o le cuesta un poco o está distraído pero básicamente ha tenido que absorber las cargas en retaguardia vean ustedes cómo se está haciendo fuerte navatea en esta posición y también en esta otra posición por allí vienen avanzando unidades unidades de hacha hacia una retaguardia pero que hay caballería de ciudadanos que va a empezar a competir contra estos yo creo que lo va a ganar los hacheros vale porque esta caballería no está hecha para mantener un combate prolongado sino todo lo contrario y bueno ven ahí ustedes cómo van cayendo estos jinetes que tienen que replegar los viene otra trata de hacer la carga tratan de allí de marear yo creo que no lo va a conseguir esperemos a ver probablemente se retire en breve y hay caballería navatea que se está preparando para flanquear vale va en esa dirección aparte hay otra que está por acá que está prácticamente entera que es la unidad del general va a tratar de acabar con las unidades de proyectiles que todavía le queda al espartano y el espartano de momento tiene un total de dos cuatro seis unidades siete unidades en combate lo cual le da la inferioridad respecto a la cantidad de unidades que tiene el navateo pero el navateo no se puede descuidar porque esparta en cualquier momento podría cambiar la tendencia a la batalla o sea podría eliminar a más unidades quizás si comete alguna tontería podría quedar expuesto y ven ustedes cómo matan estos hoplitas espartanos a pesar de tener allí a la caballería la caballería no hizo una buena carga la carga va dirigida contra esta unidad pero era mejor hacerla por este lado en vez de este porque aquí básicamente las unidades propias que estaban en esa posición están jugando en contra y el navateo por supuesto que tienen más espacio para cargar contra los espartanos por lo que su carga les sale mucho mejor y esparta comienza a perder hombres allí la otra unidad trata de maniobrar vienen allí los lanceros unidades de espada también continúan los combates esparta ya está hundida o sea esparta parece que bueno como no tiene el general y ya están se sientan rodeados pues sencillamente se retiran por tanto es un día bastante nefasto para la conia ahí estaría victoria pírrica 2640 hombres que desplegó janiel tutmosis del clan roma a eterna contra levino kiept con esparta que le ha salido muy mal y vean ustedes los números son los números tan interesantes que tienen estos catafractos estas unidades de caballería noble navatea 216 134 177 159 y sin apenas sufrir bajas eso es importante las únicas unidades que fueron más o menos mediocres pero que sin embargo tuvieron un papel importante son los piqueros vale porque los piqueros lo que hicieron a pesar de que murieron no duraron prácticamente nada ese poco espacio de tiempo que hubo le sirvió a navatea para maniobrar con la caballería y con las unidades de hacha las unidades de hacha destacan porque fíjense los números 217 132 y 175 e incluso una unidad por acá de lanceros de guardia del palacio de requiem que hizo 149 bajas a la otra no tanto la otra no destacó pero eso más que nada se debe a las posiciones que ocupan al tipo enemigo contra el que combaten si no me equivoco esta unidad creo que está combatiendo contra el general espartano por tanto ahí va a ser muy difícil que hiciera bajas en cuanto a los proyectiles los proyectiles cretenses destacaron las unidades de onda y de arqueros de navatea no prácticamente no hicieron nada y de esparta destacó una unidad de caballería con bueno dos unidades una con 157 otra con 207 bajas las otras caballerías fueron exterminadas por los navateos la unidad del general bueno se desbandó se desbandó y fue exterminada prácticamente o sea no quedó prácticamente nada de ella probablemente el general haya caído en combate y por supuesto las unidades de hoplitas espartanos con 164 152 y 120 bajas una unidad por acá de peltatas perieco prácticamente no hizo nada y la otra es un chiste o sea hizo cuatro bajas este hizo cero así que probablemente al espartano le toque repensar el uso de este tipo de unidades incluso los lanceros periecos también estuvieron muy bajos de repente conviene tener un ejército más pequeño pero con mejor calidad o quizás un ejército más variado no pero bueno ahí estarían los resultados de esta batalla yo espero que les haya gustado si es así no olviden darle a like suscribirse si no lo han hecho hasta ahora porque recuerden que de esa manera apoyan al canal y bueno fíjense ustedes toda la cantidad de batallas que tengo que ir mostrando aquí y que obviamente falta tiempo faltan días faltan horas para hacerlo que sea un salvador esté con todos ustedes gracias y nos vemos en la próxima